La ciudad de Guadalupe ¿Cómo lo hago? ¿Has salto en testa? ¿Eh? ¿Cómo lo hago? ¿Casi en brava? ¿Viste? ¿Cómo lo hago en la foto? ¡Espera! ¿Qué me da, ¿CEEK? ¿Crees que tú me basaste? ¿Se le�, ¿no? Opa, ¿qué te voy a leer? ¿Cómo se lo ya? ¿Qué me va con la foto? ¿Qué me va con los chicos? ¿Qué me va con la foto? ¿Qué me va con la foto? ¿Qué me va con la foto? y 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